Siento paz dentro de mí En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oración de la mañana Amado Dios La oscuridad de las tribulaciones jamás podrán extinguir la luz de amor y bondad que anima y reconforta las almas afligidas. La fuerte ola de los problemas y las dificultades podrán asolar una y mil veces mi existencia, pero jamás serán superiores a tu santa presencia que me levanta y me sostiene. Los tropiezos de las tentaciones podrán hacer lento mi andar, pero no detendrán mis pasos para alcanzar la salvación y la eternidad. Señor, te agradezco por hacerme humilde, por reconocer y aceptar que tu poder se perfecciona en mis debilidades. Jesús mesiricordioso, en ti confío. Amén. Bendito.